¡Hola amigos! Soy Puchi, el que realmente hace los vídeos del eulogio. Voy a aprovechar que este barbudo gilipollas se ha ido a dar una vuelta para hacer una pequeña introducción a mi persona. Os diré quién soy yo. ¿Tú quieres saber quién soy? ¿Tú quieres saberlo? ¿Sí? ¿Tú quieres saber quién soy? ¿Quién eres? ¡Calla! Te diré quién soy. ¿Qué es para hoy? ¡Ya voy! No soy lo eulogio, cuento elogio, no negocio, socio. Me llamo Puchi, no voy de Gucci, voy en bolas, no me lavo. Si me dices cuchi cuchi, yo no muevo el rabo. No soy tu esclavo, pavo. Cara de nabo, con un centavo, me das tapar infrarme a boca. Y si no te crees, pregúntale a quien me conozca que te diría que soy el rey de mi jauría, que estoy buscado en 20 estados por la puta policía. Que soy distinto, que finto, que ataco por instinto. Que soy el macho dominante del gueto, lo peto. Marcando el territorio, infundiendo respeto. Paleto, porque yo primero muerdo y luego ladro. Te penetro con mi flow, como un taladro macabro. A las perritas en celos, se lo hago a pelo. Y te siento en el banquillo, como Fabio Capello. Canelo, conmigo no hay consuelo. Te conto hago que te dé un hueso de caramelo. Soy malote, cierto, martes en el Tomty Robe. Un clip bajo peli, siete partes, calidad de V de riff. Como caviar iraní, paso del peligro y pal. No quiero tus obras, men, que me sientan fatal. Yo soy demasiado guay, para el pienso compuesto. Lo que ves es lo que hay, un perrú no apuesto. Dispuesto, a pegarte una paliza y quitarte el puesto. ¿Crees que soy un radical? Por supuesto, pásate por mi local y te cobro mi impuesto. Te arranco un brazo y te pongo otro de repuesto. Grabás y lo divulgas, que tengo malas pulgas. Me meo en una farola o en un lienzo de sorolla. Me meo donde me sale de la punta de la... Polla. Si quieres que te rule algo fino, man. Puedes contactar conmigo en el pipicán. Y nada se le escapa a mi olfato de sabueso. A mí no se me resiste ningún puto hueso. Lo que agacho las orejas, voy de frente a mi destino. No vigilo tus ovejas, soy un rebelde canino. Sal de mi camino, te sacudo una hostia que te manto al quinto pino. Cancino, si eres un gato te mato, mi nino. Ya seas solita, flores o un mendigo. No distingo los colores, pero si a mis enemigos. Te lo digo, te lo pinto y te lo cuento. Si te duele mi mordisco, ponte algún ungüento. Porque mis palabras más no se las lleva el viento. Cuando hablo sube el pan. Un 4%, más no miento, lo siento. Derribo tus cimientos, espero que al menos te sirva descarmiento. Esto es un instrumento original. No hay nada que hacer. Soy duro, como el pan de ayer. Gracias. Gracias. Gracias.